¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andiogos, aquí Marme Y este video en el titulo les traigo un truco para conseguir el traje del Juggernaut o el traje del Titan en GTA V Online Y antes de iniciar con este video, espero que puedas dejarme un like y suscribirte para más contenido diario de GTA V Online Y que actives la campanita de notificaciones en el canal para que te lleguen todos los videos que suba y seas el primero en verlos ¿Vale? Y pues nada, para este truco simplemente tenemos que estar en una sesión de GTA V Online Que como ustedes saben añadieron la nieve y metieron unas nuevas modos adversarios con el cual vamos a hacer este truco ¿Vale? Así que presionamos Start, GTA V Online, actividades, jugar una actividad creada por Rostar Nos vamos a modo adversario y vamos a buscar lo que van a ser los nuevos modos adversarios que metieron en GTA V Online ¿Vale? En mi caso yo me voy a la Titan número 6 ¿Vale? Pero ustedes me pueden ir a cualquier otro Titan ¿Vale? Da totalmente igual Yo me uní a este ya que era con el que quiso hacer el truco ¿Vale? Entonces pues nada, es posible que nos meta o con mucha gente o que nos meta solo a la actividad ¿Vale? Yo recomiendo que nos meta con mucha gente así que ya la actividad se va a iniciar totalmente sola El problema de esto es que no sabremos si nos va a tocar el Titan o no ¿Vale? El hecho de que nos toque el Titan no importa si nos toca el Titan morado o el Titan naranjado ¿Vale? Entonces pues nada, tenemos que iniciar la actividad y apenas iniciamos la actividad Tenemos que esperar a que podamos ya jugar ¿Vale? Entonces pues nada, apenas ya hemos iniciado la actividad y podamos jugar No nos debemos mover ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer es presionar el menú interacción Tenemos que irnos a estilo y donde dice lo que viene a ser casco con visor Tenemos que mover una y otra vez de visor subido a visor bajado ¿Vale? Tenemos que darle muchas veces a flecha derecha a donde dice casco con visor Y tenemos que darle muchas veces a flecha derecha, así una y otra vez, muchísimas veces Y apenas hagamos esto de visor subido, visor bajado y así sucesivamente Luego después de un tiempo cerramos el menú interacción, presionamos el botón PS Nos vamos a reproductor multimedia Le va a decir que si queremos suspender el GTA V le damos a que sí Nos va a meter automáticamente al reproductor Luego después presionamos el botón PS, nos volvemos a ir al GTA V Y tenemos que presionar muchas veces a la X Y como pueden ver, vamos a salir en la nube de GTA V Online ¿Vale? Si esto sucede, quiere decir que el truco nos ha salido completamente bien Y apenas bajemos de la nube, vamos a ver que vamos a aparecer con el traje del Juggernaut ¿Vale? Si ven que no les falta la primera, no se despacienten Tienen que volver a intentarlo muchísimas veces hasta que vean que el truco les falga ¿Vale? En mi caso, a mi no se por qué me salió la primera Pero bueno, simplemente eso, como pueden ver me salió el traje Y después lo hemos odiado un poquito No se si voy a colocar algún video de como lo he dejado Pero básicamente es un traje muy guapo Así que pues nada, yo espero que puedas dejarme un like Suscribirte para más contenido diario de GTA V Online Recuerda activar la campanita de notificaciones Y nos estamos viendo en un próximo video Que tengas un bonito resto del día Un abrazo y hasta la próxima Bye Un abrazo y hasta la próxima ¡Gracias!